¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Padre! Bueno, veo que me están tomando en serio. Todos de pie, por favor. Quiero que me imiten. A ver, este es un ejercicio para aflojar la musculatura. Ahora, háganlo, muy bien. Quiero que agreguen las piernas, especialmente las piernas. Ahí está. Muy bien, así. Ahí va. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. ¿Pero para qué sirve esto? Háganlo, háganlo, que quiero explicarles algo. ¿Pueden sentirlo? Estamos formando una unidad. Este es el poder del grupo. ¿Cuánto tiempo hay que hacer esto? Es hasta que todos lleven el paso. Es como en el baile, Paula. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Uno, dos. Estas vibraciones pueden derribar hasta puentes. Facu, no estás siguiendo el ritmo para nada. Tranquilo, Manu. Ya está. Ya entendimos, señor Wagner. No lo creo. Este ejercicio tiene otra finalidad. Debajo nuestro está la clase de anarquía. Quiero que el cheso del techo caiga sobre nuestros enemigos. Quiero que el cheso del techo caiga sobre nuestros enemigos. Si deseos del techo caiga sobre nuestros enemigos. . Gracias por ver el video.